Cuando al final del verano la gente se marcha y se lleva el calor Se acerca un poco el invierno, te pones triste de amor Yo vivo solo en la playa, conozco la arena y recuerdo tu voz Y nuestras olas tranquilas, ya no son de ese color Aquel verano que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquellos sueños que soñamos juntos, ¿dónde están? Aquella mano que encontré un verano, y con la mía un castillo fondo Aquellos sueños fueron de un verano que durió Cuando el invierno se vaya y vuelva la gente y vuelva el calor Voy a saber encontrarte entre la playa y el sol Yo vivo solo en la playa, conozco la arena y recuerdo tu voz Y nuestras olas tranquilas, ya no son de ese color Aquellos sueños que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquellos sueños que soñamos juntos, ¿dónde están? Aquellos sueños que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquellos sueños que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó Aquellos sueños que soñamos juntos, ¿dónde están? Aquella mano que encontró un verano Y con la mía un castillo como Aquellos sueños fueron de un verano que murió Aquellos sueños